No es poca, ¿eh? Señoras y señores, ustedes recordarán los dos tipos del vídeo viral de Estados Unidos. ¿Alguien lo recuerda o no? ¿Sí, no? Totalmente. Hombre. Pues si fuera ayer. Pues desde Oregón, Estados Unidos, los que juegan con los globos allí en una liga oficial están hoy en PortAventura. ¡Vamos ya! ¡Qué espectáculo! ¡Estados Unidos-Cuba, Alfredo! ¡Vamos ya! Con los hermanos Arredondo jugará Diego Arredondo en representación de las barras y estrellas de los Estados Unidos. ¡No, no, el cubano, el cubano! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Es el de Estados Unidos! ¡No, no! ¡Está saliendo! ¡No! Tenía ganas de salir el cubano, ¿eh? Casi sale con el himno de Estados Unidos que entra ahora sí el representante de Cuba. ¡Cuba, Cuba, Cuba, Cuba! ¡Mira, mira, 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 mira cómo se gana el público! ¡Espectáculo, Ander! Ojo, ojo, ojo. Bueno, era atleta. O es atleta. Se va a incorporar Gerard Piqué para este partido porque sabe que dentro de poquito viene el duelo de España. De hecho, después, Ander, de este. Sí. Señoras y señores, después de este partido juega España. ¡Avisión a todos! ¡A todos los familiares! ¡Nueve de la noche! ¡Después de este juega España! ¡Vamos ya! Creo que vamos a tener la oportunidad de aclarar un poco lo ocurrido en el partido anterior. Cristóbal, se tiene que mover. Vale. Decíamos, sí, es que estuvo Gerard comentando algo sobre las normas. Si el globo golpea en algún mueble y, claro, hay para abajo. Alfredo. ¿Y algo habías dicho tú ya de ese tipo de jugada? Alfredo, por favor, mira este plano. Mira este plano, Alfredo, que tenemos ahora mismo. Mira este quinteto de comentaristas. ¿No podemos mover un poco más? Mira este quinteto de comentaristas, macho. ¡Qué espectáculo! Quinto de la muerte podría ser. Gerard Piqué, ¿cómo lo estás viendo? Está siendo… Pero vamos, está siendo… Nada. Ahora se te escucha. Ahora, repite. No se escucha. Ahora sí. Gracias. Digo que está siendo un campeonato del mundo soñado. Y ahora viene un Estados Unidos-Cuba. Y luego España. Que no puede haber más morbo con este partido. Y luego España. Parece que está bañado. Parece que está bañado. Ojo, Estados Unidos-Cuba, porque el americano viene totalmente favorito. Es más, hemos montado este campeonato del mundo por él, por su vídeo. Y solo falta que ahora pierda. ¿Qué puede pasar? Rafa. ¿Empieza el partido? Yo creo que sí. Bueno, se han sentado en el sofá. Van a ver una peli. Ahí va, ahí va, ahí va. A voy a Rafa, eh. Uf. Ander, te hago una pregunta. ¿Te lo estás pasando bien? Me lo estoy pasando bien. Puerto, quería confirmar. Cuidado, los dos de azul. Los dos de azul. El representante cubano creo que es corredor de 600 metros valla o algo así. Sí, sí, sí. Cuidado. Estamos ante atletas olímpicos. No es broma esto, Alfredo, lo que estamos diciendo ahora. 400 valla. Algo así corre. Claro, porque 600, 600 lo existe. Bueno, 800, entonces. Si el valla, 400. Si el valla es 110 o 400. No hay más. O 3.000, o 3.000. Valla no. O están los 3.000 los náculos. Igual son lisos, sin más. Habría que preguntarme. Lisos, 110 o 400. 800. No. 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 Es igual, que lo va a parar. Alguna más hay, eh. Es water polo. ¿Listo? Recordad, amigos, para tuitear, hashtag Balloon World Cup. El hashtag que veis arriba a la izquierda. Ojo que rafa viene. Perdón. Cuidado, que va. ¿Qué ha pasado? Van los dos jugadores de azul igual. Vale, pantalón y camiseta. ¿Consideramos que podemos verlo perfectamente? Sí. Adelante. Venga, ya está. Bien, Rafa. Fíjate en la bandera, que la bandera no es igual. Trending topic número uno somos ahora mismo, me dicen. General Piqué. Fíjate en la banderita, Rafa. Trending topic número uno. Casi 6.000. Correcto. Balloon World Cup. No solo trending topic, sino que casi todos los trending topics vienen... Archeriquito. Del campeonato. El chiringuito. Oye, vamos a ver el tipo de Estados Unidos, porque es un crack. ¡Uf! ¡Uf! Es bueno el de Estados Unidos, Alfredo. Están jugando increíbles. A ver el cubano como responde porque... ¡Uy, el amago! Bueno. ¿Qué pasa? Que ha pitado. ¿Qué ha pitado? ¿Por qué? La de antes. Ha parado el partido. Ojo de globo. Ojo de globo. De todas maneras, ¿no? Nati, Nati. Recordemos, os recuerdo, Gerard, Ander, Alfredo, Cristóbal. El que gane de aquí se enfrentará a España si gana España, claro. Correcto. Si pierde, pues a Uruguay. Un detalle. ¿Os habéis visto el revés liftado que tiene el cubano? Y me estoy dando cuenta de una cosa, Gerard. Aparte del revés, qué importantes son los amagos. Hay que hacer fintas todo el rato. Voy aquí, pum. Totalmente. Totalmente. Lleváis media hora para ver la jugada. En un cubano, Gerard, yo creo que es más lógico el revés. Porque el golpe de derecha no lo ensayan tanto al comienzo, sobre todo. Les cuesta más. Les cuesta más. Siga. Digo que no lo tengan bueno, pero les cuesta. Ahí no ha habido nada, ¿eh? Había parado el partido y no ha habido nada. ¿No ha habido nada? Yo creo que ha habido. Pues yo creo que sí. El árbitro que quiere protagonismo. No ha habido nada. Ahí está, 0-0. 1-46. Estados Unidos-Cuba, después jugaron a España. Abo ya. Empieza el partido. O sea, qué complicado, ¿eh? Ahí está. Qué bueno la dejadita. Bien, ahora. Cuidado el cubano que juega bien, ¿eh? Cuidado el cubano que juega bien. Pensando mucho los toques el cubano, ¿eh? Pensando la verdad. No. ¡Qué bueno! ¡Oh, punto Estados Unidos! Punto para el americano. Alfredo, el de Estados Unidos, juega, ¿eh? Juega mucho. El de Estados Unidos juega. Pero es importante reconocer que el cubano, que Eric Goodman, está pensando mucho el tipo de toques que haría porque cree que en lo demás es superior el norteamericano. Me gustaría ver la repetición de cómo se ha tirado el americano. Ha sido brutal para salvar el punto. Me ha recordado cuando intentaste atrapar a Iñaki Williams, Piqué. Hostia, vaya palo. Vaya palo te ha metido, tú. Hostia, tío. Joder, vaya palo. Vaya palo. Mira, el salto tremendo de arredondo. La tenía preparada, Ander, creo que hace dos días. Es que ha sido igual. Me ha gustado la repetición. Ahí se ha equivocado el norteamericano porque ha tocado hacia la zona donde dominaba el cubano González. Me ha metido a dos favoritos en primera ronda. Ojo. Ojo, que el americano se le está... ¡Uh! Viro, 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 viro. Os lo he dicho, la repetición es de barbaridad. Ya es tú. Y otra vez. ¡No os puedo creer, se ha dejado la vida contra la recreativa! Muy bien en el físico el cubano, eh. Físicamente muy bien. ¡Epa! Ha tocado. Está parando mucho el juego. Ha tocado una parte del cuerpo que no es la mano, creo. Sí, 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 pero ¿por qué? Está complicando la primera ronda el americano. Que entre Rafa. Yo quiero escuchar a Rafa en inglés. ¡Hay dos globos! ¿Cómo que hay dos globos? Hay dos globos. Hay uno verde aquí abajo. Hay dos globos. Dos globos en el terreno de juego. ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto, Rafa? No lo puedes permitir. Yo no sé, ¿eh, Rafa? Rafa está en todo. ¡Cristóbal! Yo no sé, ¿eh, Rafa? No puedes permitirlo, Rafa. ¡Cristóbal! No, yo no sé, Rafa. Yo no he echado ningún balón, ningún globo a la jaula. Vamos a ver qué pasa ahora. Mucho nivel en este partido. Mucho nivel entre Estados Unidos y Cuba. Dos globos en primera ronda. Es lo que tiene la suerte, Alfredo. El destino, los sorteos. Pues el que gane este partido pudiera ser rival de España en segunda ronda. Uf, yo veo mucho nivel aquí, ¿eh? Joder, estos juegan impresionante, macho. Vaya tela. 30 segundos nada más y empate a uno. Mira cómo ha esperado a que el balón caiga. Juega contra el cristal el cubano. Toma, el plural de Estados Unidos. Juega con el amague. Se queda quieto. Ha tocado con el pecho. Ha tocado dos veces. Ha tocado dos veces. Hostia, ¿se puede ir a casa de Estados Unidos? Ha tocado dos veces. ¡Se puede ir a casa de Estados Unidos! A 22 segundos Cuba de meterse en la segunda ronda. Para mí ha tocado dos veces. A ver. Sí. Una y dos. Pero ¿se mueve el cubano? Vamos a ver. Yo creo que se queda parado. El cubano lo hace muy bien en todas porque se queda quieto y pone las manos como en posición de defensa de básquet. Y molesta, parece que no, pero está molestando. Me está alucinando cómo está pensando cada golpe en el jugador cubano. A ver. Todo lo tiene en la cabeza. Todo lo que hace lo tiene en la cabeza. Pensado. Uy, jugada rara esta. Jugada rara, ¿eh? Jugada rara esta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Punto para Cuba. Se lo dieron. Dos uno. Hostia. El americano se va a casa. Ibai. Guau. Pero… Punto. Pero, claro, es dos uno, ¿no? Vale. Creo que acaban de hacer otro. Tres uno. Quedan 20 segundos. Necesito un mirador. No puedo creer. El cubano se va a cargar al de Estados Unidos. No, punto, punto, punto. Qué buen tiro. Es punto para Estados Unidos. Yo creo que la ha impactado. Es punto para Estados Unidos. Este es punto del americano. Para mí es buena también. Para mí es buena. Para mí es buena del americano. A ver. La pega liftada. Yo creo que es punto del americano. Va para arriba. Totalmente. ¡Qué puntazo! ¡Qué puntazo! ¡Qué puntazo! Quedan 20 segundos. 19 segundos. Alfredo, el globo del torneo. Podría ser el primer globo de oro. Atención. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo que queda en 14 segundos. El cubano que se puede equivocar jugando tan arriba. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Se ha equivocado el estadounidense. Se ha equivocado el estadounidense. Ha querido hacer la misma, Ander. Sí. Ha querido repetir. Ha querido insistir en ese toque que anteriormente le había salido perfecto. Y ahí se le va el partido. Se le va a ir el partido. No me lo creo. El de Estados Unidos va a caer eliminado en primera ronda. Va a ganar el cubano. ¡Que pasa la siguiente! ¡No me lo creo, Gerard! Salta la sorpresa. Y qué sorpresa, Ibai. Es acojonante. Tú le tenías miedo a América, que me acuerdo que en el sorteo querías cambiar el sorteo. Primero hay que pasar de ronda. Y las primeras rondas son muy jodidas. Entras en el torneo, no estás caliente, estás frío. Y viene el cubano y te pinta la cara, Ibai. Oye, físicamente, Cristóbal, el cubano es impresionante. Pero es muy bueno también, muy listo. Es que no estoy de acuerdo con Jerry. Es que el cubano ha sido mejor. Totalmente, pero no estoy diciendo, en ningún momento estoy diciendo que el cubano no haya sido mejor. Simplemente que el americano, en mi punto de vista, le ha pesado la responsabilidad de ser el favorito y de jugar el primer partido contra un cubano que tiene mucha categoría, tiene mucho nivel. Y que porque no lo habíamos visto jugar antes. Totalmente.